¿Qué Fernet está más bueno? ¿El italiano o el argentino? ¿El argentino o el italiano? Pues lo catamos y lo vemos. De hecho, me habéis hecho ir a una tienda argentina a comprar el auténtico Fernet argentino. He hecho, como veis, en tortuguitas, ¿vale? Está aquí el original. Y tenía el italiano, ¿vale? Pues bueno, vamos a catarlo. A nivel de color, sí que es verdad que el Fernet argentino es bastante más oscuro, ¿vale? Tiene un puntito de oscuridad, es bastante, bastante más oscuro y más denso. Cuando lo pasamos por nariz, sí, tiene una nota bastante más oscura. Huele más a mirra, a especias oscuras. En cambio, el italiano huele un poquito más a balsámico, como a mentolado. Vamos a pasarlos por boca. Empezamos por el italiano. En boca ya habéis visto que es durito, ¿eh? Tiene ese punto de amargor, intenso, esas notas de mirra, especias oscuras. Vamos ahora al argentino, va, venga. Una nota de nariz bastante más alcohólica, ¿vale? Aparecen menos esos aromas mentolados. Vamos a darle un traguito. En boca sí que es verdad que es, a lo mejor, un poquito menos amargo, es más liviano, es más ligero. Pero vamos a poner ya la prueba definitiva y es a probarlo en forma de Fernet cola. Vamos a probar el Fernet cola italiano y el Fernet cola argentino. A ver cuál me gusta más. Uf, está durito el italiano, ¿eh? Vamos a probar el argentino. Está durito pero es un poquito más refrescante. Entre las dos recetas, si te gusta un aperitivo más intenso y más potente, me quedo con el italiano. Si buscas un sabor un poquito más refrescante porque sigue siendo bastante intenso y durito, me quedo con el argentino. En cualquier caso, si te gusta el Fernet...